El día de hoy veremos los videos más realistas de todo Minecraft Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar realismo Pero solamente con la mano izquierda A todos aquellos que lo logran les voy a regalar un corazón Y comenzamos justo por aquí WTF? Eh, ok, que rápido Eh, ¿Lul? Eh, tremenda estructura, tremenda estructura Y tenemos por aquí, eh, ¿qué es? Ah, ¿Agua realista? Ojalá, ojalá Sí, 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 no, no puede ser WTF? No, esto no es Minecraft Esto no es Minecraft Esto sí es realismo En serio, ¿Cómo rayos alguien hizo esto? Esto es agua realista 100% real, no fake Un link en mega Está simplemente genial Vean, es muy muy bonita Yo le doy un 10 de 10 Y seguimos justo por aquí Muy bien, eh, una pirámide Ok, puede ser algo muy interesante Le pegó al cuerdas gratis Ok, esto no es realismo Esto no es realismo, es agua normal Ah ¿Hola? ¿Hola? No, no me la creo No me la creo Vean, qué bonito No, es que esto es simplemente genial En serio, esto sí es agua realista Como la anterior Está muy bien ¡Lul! Vean esas partículas ¿What? Es hermoso No, yo quiero esta agua en Minecraft La necesito Y justo por aquí Eh, ok Agua normal, agua normal Eh, no No, 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 no A ver ¡No puede! ¡Hala! No, no, otra vez Esta agua realista es demasiado buena Y además Bote realista Esto es un doble 10 de 10 Está súper bien Por acá, ¿qué tenemos? ¿TNT realista? ¿En serio? A ver ¿What the fuck? Ah Tengo miedo ¿Hola? No No, 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 no Necesito esto Necesito esto ¿Por qué no lo agregan? ¿What? Esta es simplemente genial Tremenda animación De 10 Una casa Una casa No, la va a explotar La va a explotar A ver, vamos a ver Eh, TNT por... ¿Por dónde? Eh, aquí no A ver Ok, TNT aquí TNT acá No, puede ser la casa La casa va a volar en mil pedazos Tengo miedo ¿What? ¿Vieron eso? La madera La madera La madera No puede ser No puede ser ¿Y por aquí qué tenemos? Ah, qué bonito Un poco de miel Eh, una abejita Unas cuantas abejitas Una flor Bien Eh, ¿qué va a ser? Oh, ok Botella de miel ¿Será miel realista? Espero que sí Estaría simplemente genial A ver Va a subir Y... ¿Hola? No, no, no What the fuck Ay, es hermoso Tráiganme una tostada Para ponerle miel Eh... No Qué bonito ¿What? Vean eso Vean eso No es por nada Pero la verdad Siento que esto Es demasiado satisfactorio Vean ese pedazo de miel Bueno, ¿pedazo? Eh, eh, eh Ese litro de miel Lo que sea Está genial Ah, es muy, muy bonito Oigan, imaginen Tener esta miel en Minecraft Bueno, en primera La P se va a explotar Porque no aguantaría todo esto Pero la verdad Es muy bonita ¡Qué miel más bonita! Y por aquí Vamos con el siguiente clip Ok, unas escaleras Ah... No entiendo Muy bien ¿Y esto? Ah, graba Genial ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Lul! Ok, estuvo de 10 Estuvo de 10 Ahora... Eh, bien Eh, arena Perfecto Y por aquí No sé ¿Aló? ¿Aló? Necesito eso Necesito arena Como es en Minecraft Muy bien Y por acá Perfecto Unos cuantos pistones Ah, bien Arena y graba Eh, ok Minecraft isológica ¿Qué? Empujó el pistón Ah, bien Ahora Arena por acá Graba por aquí Ahora sigue el realismo ¿No? Al menos eso espero Ah... Eso espero Y eso pasó Es muy bonito Y continuamos por aquí Eh, nieve O hielo No, no sé A ver Es, es nieve ¿Verdad? ¡Lul! ¡Qué bonito! Además Es muy satisfactorio Necesito esta nieve Sí o sí En Minecraft ¿What? Es súper bonita Ah, Minecraft Ok Ahora vamos a ver Algo normal ¿No? A ver Vamos a ver Se va a subir Y Y Y Nieve normal en Minecraft Realista Realista Genial Esto es lo que me gusta A ver Ah No 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 ¿Cómo rayos Alguien hizo eso? Ah Está muy bien Me encanta Me encanta Esta nieve es genial Es muy muy bonita Minecraft ¿Verdad? A ver Ahora ¡Pum! Eh Eh La gravedad La gravedad aquí no existe En Minecraft La gravedad no existe Y no creo que exista jamás Pero Poca lógica ¿Qué tal ahora lo realista? Bien Perfecto Un poco de nieve Otro poco de nieve Y pistón Bien No 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 Esto está a otro nivel En serio Está muy bien Vean Esta nieve está genial Está muy bien hecha Es que En serio Tiene como pequeñas partículas Queda demasiado bien Eh Minecraft otra vez Ah Ok Y la nieve A ver Genial Ahí está A ver ¿Qué va a pasar? Bien Y si pone más nieve Ok Ah 3D nieve WTF Qué rayos Muy bien Siguiente clip Y por aquí tenemos Unas cuantas vallas Uy la música está muy de chill Bien Eh Ahora Un arco Genial No se rompe así Eh No Esto es lo clásico O sea No se puede romper Es imposible Bien No es la gran cosa Solo se rompe con un pico Bien Eh Eso ya se ve muy real Eso ya se ve muy real Ah Ok Eh What ¿Vieron eso? Eh El sonido El sonido El sonido Es muy clave No No puede ser Está genial A ver Ahora Por aquí tenemos un poco de vidrio Genial Eh ¿Es realista? No No es realista Nada realista Y este sí se ve realista Este es muy muy realista A ver Eh No 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 Está a otro nivel Está a otro nivel Esto está loquísimo Tenemos justo por acá Otro clip Ahora ¿Qué va a pasar? Una vaca realista Ah O tal vez no Eh Es la lava normal ¿No? Bien Ahora Ok Mucha piedra ¿Qué rayos es esto? Es lava normal ¿No? Ok Se llevan No tiene lógica No tiene lógica A ver Ah Ahora La No 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 Imagínate Te llegas a caer en esa lava Y te llamabas En serio Está muy bien Vean Se ve tan bonita Tan real No 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 puede ser En serio La textura El movimiento Es simplemente genial La gente que hace esto Merece el cielo Merece el cielo Y tal vez trabajar en Minecraft ¿Por qué? ¿Por qué no? No No Es muy muy bonita Ahora ¿Qué va a ser? ¿Más lava realista? Ojalá que sí Eh A ver Lava por acá Vamos Vamos No 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 En serio Está simplemente genial Vean eso Tengo tentación de tocar la lava Aunque solamente se puede una vez Recuérdenlo Ok Ni le bajó vida Ok Lógica e ilógica Bien Ahora Es demasiado bonita No sé La lava tiene unos Mil de diez ¿Y por aquí qué tenemos? Un poco de madera Genial Ah No tengo ni idea de qué va a poner aquí ¿Agua? Ah Ok Es agua normal ¿no? Eh O tal vez no O Seguramente no 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 Vean Ah Entra por la trampilla Imaginen que eso pasara en Minecraft Yo pienso que sería genial Aunque rompería con Minecraft A ver Por aquí Agua normal Cero lógica ¿Y ahora? No No Vean eso Ala Tengo ganas de nadar Ni siquiera sé nadar Me hubiera ahogado A ver ¿Por aquí? Más agua Podría entrar ¿no? O sea Por la zona de los hoyitos De la puerta A ver Por aquí Es que esa agua se ve muy bien Sí Sí O sea Esto tiene demasiada lógica ¿Y por acá? Más agua ¿Y un pistón? Ah Ok Obviamente no pasa por ahí Pero si Bueno Si tiene lógica y realismo Obviamente sí pasaría O sea Se ve de diez Se ve de diez Tenemos otro clip Vean que bonito amanecer O atardecer Ni idea que sea Bueno Tenemos justo por aquí En ¡Gracias! 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 ¡Gracias!